Mírame a los ojos Pero frente a frente Y dime francamente Si ya quieres terminar He sentido tus brazos Cansados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres hablar He visto tus ojos Llorar de sentimiento Ya estoy contendiendo Tu extraño mirar Pero tú Que no te atreves O tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez Es que no quieres A mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que ya quieres terminar Pero no No necesito Que me des una razón Fíjate que no No Tan solo vete Y no me digas Donde estas Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Pero yo No necesito No necesito Que me des una razón Fíjate que no No Tan solo vete Y no me digas Donde estas Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Y tal vez Mucho más Mucho más Yo te vuelvo a encontrar No necesito No necesito Gracias por ver el video.